Mariposas, que bonitas Compartiendo corazones de amor y de luz En este instante santo de amor Mi yo superior El Espíritu Santo en mí en ti O como le llames tú Yo soy luz, soy amor, transmito luz, transmito amor La salud brilla, brilla, brilla en ti Este sitio se llama El Humilladero Donde algunos peregrinos cautivos Como Miguel de Sembarte Sabreda Trajo sus grilletes para ofrecer a la luz de la libertad Este humilladero está hecho para la Virgen de Guadalupe De aquí de España Te lo comparto Se respira mucha paz y tranquilidad y libertad Gracias, gracias, gracias Recinto hermoso de mariposas La libertad, el amor, la salud fluyendo Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias